En el eje de responsabilidad compartida, la compañía ha seguido impulsando las estrategias de empresa familiarmente responsable. En el eje de igualdad de oportunidades, hemos profundizado tanto en el plan de desarrollo de personas con discapacidad y hemos sido reconocidos por la Fundación Rastat al lograr mantener el 2,5% de personas con discapacidad trabajando con nosotros. Y en el eje de la diversidad, durante el 2015 se construyó el proyecto de talento diverso que, como sabéis, estamos implantando en 2016. En Calidad Pascual seguimos comprometidos en que esta empresa sea un gran lugar para trabajar. Y entre todos, con los planes de actuación de mejora de clima que estáis haciendo con los equipos, lo estamos logrando. Y así nos lo están reconociendo también desde fuera, tanto Grace Press to Work como Top Employer, que consideran y valoran los grandes avances que la compañía ha tenido en este ámbito en los últimos años. Y por último, tenemos un compromiso firme para que esta compañía sea una compañía segura y saludable para trabajar. No solamente hemos logrado cerrar el 2015 con cero accidentes graves, sino que hemos seguido impulsando nuevas iniciativas en prevención de riesgos laborales, como los planes de seguridad vial o el análisis de riesgos psicosociales, a través del cual queremos impulsar el ámbito saludable dentro de nuestra compañía.